Bueno, me pareció adecuado, correcto, oportuno el mensaje del presidente Biden, sobre todo en el tema del control de las armas. Ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho. Y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria. El compromiso de aprobar la reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos y a migrantes que están en Estados Unidos. Y me llamó la atención que habló de razones humanitarias y también por cuestiones económicas. Y es lo que hemos venido nosotros planteando. No se va a poder crecer en América del Norte, no vamos a poder consolidarnos como una región competitiva en lo económico, en lo comercial, si no contamos con fuerza de trabajo. Gracias. Gracias.